Saludos, acá en WIPR estamos bien contentos de tener la visita, la presencia de Genesis Ayala Semprit, una joven de 13 años que convirtió un accidente que le afectó su vida para siempre en algo bien positivo y nos va a contar muy en breve. ¿Cómo te encuentras? Todo bien. Bueno, además de eso eres miembro de la Liga Atlética Policiana, ¿verdad? Exactamente. ¿Nos puedes contar un poco de qué fue lo que te pasó y cómo lo pudiste transformar en algo que el público nos va a poder ayudar? Mira, todo comenzó el 22 de septiembre del 2014. Estaba haciendo la fila del comedor, estaban empujándose y todos cayeron como dominos y me cayeron todos encima. Me estaban pisoteando y terminaron rompiéndome la ingla y la cadera. Y cuando me lograron sacar me pararon y ahí fue que se terminó de fracturar todo. Y eso pues ha conllevado que Genesis se ha sometido a varias operaciones y cirugías y así va a tener que ser por buen tiempo mientras siga creciendo porque ella pues tiene grandes planes en la vida. Pero ha transformado ese incidente en algo bien positivo. ¿Qué has hecho? Bueno, voy a hacer un 5K para los niños que tengan problemas en la cadera, en hueso, en fémur, para los ganchos. Si no puedes pagar los ganchos, pues nosotros cubrimos esos ganchos con el 5K. Qué bien. Y esa actividad está siendo auspiciada por la Presidencia del Senado y el Honorable Tomás Rivera Chatz y todos los legisladores de nuestra legislatura porque amerita, la causa amerita, porque hay muchas personas de bajos recursos que no tienen para costear estas prótesis, que son bien caras. A ver, ¿cuánto cuesta una prótesis? Bueno, aparte puede ser 804 mil 500 dólares o mucho más. Mucho más. Además, que usualmente cuando son niños tienen que someterse a muchas operaciones. Claro, son muchas operaciones. Estamos hablando como 18 mil o 15 mil dólares para una bandeja. Para la operación. Bueno, en el caso tuyo, vas a estar allí este próximo 22 de septiembre. 23 de septiembre. 23 de septiembre, el domingo en el Parque Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera, eso es acá en el Viejo San Juan y van a estar dando una vuelta de aproximadamente 3 millas. Sí, 3 millas. Bueno, ¿alguna forma de participar, los que quieran colaborar? Bueno, pueden entrar a la página, ahí se pueden suscribir. La página es www.genesissincoca.com Muchísimas gracias y vamos a agradecer al público que participe, apoye esta causa y desearle mucho éxito. Que ya dentro de la Liga Policiaca, mira todos los pines que ha obtenido y tiene un futuro brillante por delante. Claro, claro. Yo les voy a agradecer muchísimo. Si van allá, lo van a disfrutar y que Dios los bendiga. Bueno, además hay actividad artística y actividad para los niños, así que usted entra a la página www.genesissincoca.com y ahí va a obtener toda la información. Muchísimas gracias a ustedes y espero apoyen la causa.